Y pues bueno, llegó el final de la acción de gracias por el cumpleaños de mi mamá. Y pues ahí estuve grabando un video donde estaban predicando y pues yo no pude hablar porque como estaban predicando y ahí, entonces no pude hablar, solo estaba enfocando. Y pues ya están haciendo lo que es colocando ya las mesas porque ya van a comer. Y pues acá, acá está todo arroz blanco y pues arroz con verduritas también. Y pues el fresco por acá se encuentra. Ahí está la comida. Ahí están mis hermanas ya pasando para allá. Ahí están ya y pues mi otra hermana por acá también se encuentra. Ahí están todos ya listas, frescas. Y después está a todos. Y miren aquí todo quedó bien bonito, ¿ven? Todo bien bonito y la decoración también. Y pues ahí están pasando lo que es la comida. Sí, papi, así. Y pues ahí, póngaselas todas porque ya extendieron algunas. Y pues ven aquí la decoración y pues ven aquí la decoración y eso pues ya está allí. Y pues yo veo un poco sucia la cámara, ahorita regresamos. Ahí está, ya la limpiamos un poquito. Y pues ahí está toda la gente ya. les he dicho que pasar ayer vayan adelante ya están servidas ya les dijeron que pasara ahí están todos como que no quieren pasar y pues por acá es donde estaba toda mi familia pero ya ya sé se fueron para a servir comisita ahí está mi papá muy feliz ahí y la abuelita también ahí están todos todos estuvo muy bien robó todo estuve bien muy bonito para que sí me gusta todo ahorita estamos dando los últimos movimientos aquí ah sí por ciento hace un rato estaba explicando que estaba grabando pero como estaban predicando no se podía hablar mucho más y por eso lo estaba enfocando y pues ahorita como ya terminó ya finalizó todo pues este ya estamos acá hablando bendiga siempre bendiga siempre las personas las que vayan a jugar esta fiesta más que todo más ah, sí que es cierto gracias siempre a las personas de buen corazón sí, ahí, muchas gracias por pasar a felicitar a mi mamá también ya que son bastantes personas las que los felicitaron y pues también ahí a la chapina ¿verdad? y al mexicano porque quería ver los los dos igualitos del mismo color y pues ahí están mi papá con su camisa y mi mamá con su vestido ahí sí, muchas gracias traje guay ah, sí ajá, porque le compraron un traje especialmente para ahí lo andan luciendo también, ¿ves? ahí andan con sus zapatos su pantalón y pues su cincho también muchas gracias muchas gracias al mexicano ajá, al mexicano lo ha regalado sí, sí no, fue solo una ah, fueron tres mudas tres mudas y pues la bendición de Dios muchos más regalos que le ha dado también sí ajá tal vez no se lo puedo pagar hay un Dios que todo lo mira va así es sí y pues ahí Dios que me lo guarde siempre donde quiera que él esté sí a la chape también así él también a la chape no no la mujer para nosotros no sí es su hija así 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 dice y papá Eduardo también que me labore también donde quiera que él y su familia o sí todos ellos su hija y también a la suegra la chapina también que no le sabemos el nombre pero hay muchas bendiciones para la señorita la señora pues porque eso era de ella y pues sí así es para mí así muchas gracias ahí y pues vamos a ir a enfocar por allá pues ya toda la gente ya está pasando a lo que es a comer pero están están todos por allá allá se encuentran todos gracias a Dios están todos ahí y pues si ese ratito no se miraba mucho es porque todos estaban así como un grupito por aquí un grupito por allá y pues por eso no se miraban mucho pero ahorita como ya se reunieron todos pues así es como se ve todo muy bonito aquí está y pues por allá están faltan las mesas que y sin llenar y pues allá también hay espacio por si por si gustan allá faltan ahí están todos ven gracias a Dios están todos para allá bien ya ya dije que que venga aquí como por allá ya no ah si eso se lo van a llevar para la iglesia también ajá se lo van a llevar para la iglesia los los ramos de flores ahí están ahí sí papi falta un coronel pase adelante aquí aquí hay espacio aquí hay pasen adelante ahí pasen acomoden ahí están ya y pues en unos momentos también va a estar viniendo este todo el grupo ya porque como estaban haciendo unas cositas pero ya ya van a venir y también pues hicimos invitación al el grupo de no pero ellos si no sabemos si van a venir porque les hice la invitación y me dijeron está bien pero al igual todo está bien bonito por acá ya que el el edicy me dijo que iban a venir me dije que iban a venir y yo les dije que estaba bien por ahí hay gente todavía que no se han acomodado aquí quitan aquí todo que todo 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 eso ¡Suscríbete! 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 Ebejota Ebejota hermosa Ahí está Mi abuelita se encuentra por acá también Acá está mi abuelita por si no la conocen Ahí está Y es mi abuelita la de Morán Ahí está mi abuelita También no podía faltar a la fiesta De su hija 30 años de su hija Ahí está Ella es mamá de mi mamá Ahí está mi abuelita Pues yo también le digo mamá Ajá miren como se mira ¿Ves? Se mira un todo Y pues por aquí faltan pero ahí vienen más Y entonces ahorita se va a completar Y pues ahí también muchísimas gracias a todas las personas que han pasado Felicitar a mi mamá Que Dios me las bendiga siempre Y pues que vamos a dejar este video por acá Y pues vamos a continuar ya cuando te venga todo el grupo Y pues nos despedimos Que Dios me los bendiga Y nos vamos a dejar este video por acá Y nos vamos a dejar este video por acá